Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó la muerte de 24 vacunos y de un ovino tras el brote de rabia paralítica que fue detectado en el departamento de Cerro Largo. Según el relevamiento oficial que fue dado a conocer en las últimas horas, la primera vez que se registró la enfermedad en nuestro país fue en 2007 con la confirmación de 27 focos activos. Posteriormente, la prevalencia fue disminuyendo hasta junio del 2010, año en el que se detectaron 11 focos. Varias fueron las campañas realizadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a nivel de su dirección de sanidad animal para tratar de bajar las poblaciones del desmodus rotundus, el vampiro hematófago que provoca la enfermedad en la ganadería. Si bien nuestro país está libre de rabia para los ciclos urbano y silvestre, no sucede lo mismo en el ámbito rural. De esta manera, los tres focos registrados últimamente en Cerro Largo han reactivado la enfermedad en el territorio, por lo que los servicios oficiales han intensificado los controles en la zona afectada, localizada a menos de 10 kilómetros de territorio brasileño, donde están las principales colonias del mencionado vampiro hematófago. Por el momento, las medidas sugeridas son la vacunación del rodeo y de las personas expuestas a los animales infectados. Ampliamos con la información que surgiera de la conferencia que en las últimas horas desarrollaron las autoridades de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es un brote que comprende nada más que tres establecimientos, una zona fronteriza. En una zonificación que hicimos, de 25 kilómetros son solo tres establecimientos, en 200 establecimientos con especies susceptibles, bovinos y equinos, en el cual se han registrado 24 muertes de bovinos y de un ovino. Y pensamos nosotros que está un poco determinado por la situación que se ha dado en la frontera con Brasil, en donde la enfermedad en los últimos años del lado brasileño ha sido un problema significativo. ¿Cómo se transmite la enfermedad? La enfermedad en este caso, al bovino y al equino, se transmite por mordeduras de los murciélagos hematófagos, que son los que tienen el virus. ¿Se está vacunando ahí? Sí, sí, ahora se está vacunando, se disponen de 30.000 dosis para el departamento de Cerro Largo, y la semana próxima hay una disponibilidad de casi 400.000 dosis. ¿Cuál ha sido la evolución de esta enfermedad en nuestro país en los últimos años? Y desde el 2007 al 2010 estuvo presente, luego hasta del 2010 para acá no habíamos registrado más casos. En el 2007, ustedes se acuerdan, empezó en Rivera, hubo enfocados en Taguarembó, en Artigas, y luego no se habían registrado más casos. Y el propio director de Servicios Ganaderos está justamente en contacto con agentes sanitarios de la región en pro de poder seguir fortaleciendo un poco esta acción en la triple frontera, ¿no? Sí, el doctor Mucho ayer estuvo en una reunión en la ciudad de Melo con las partes involucradas en el tema, es decir, productores, veterinario de ejercicio liberal y veterinarios oficiales, y además recibió la visita de una delegación de la Secretaría de Río Grande del Sur a los efectos de intercambiar información. Doctor, en base a la experiencia de los técnicos y de las autoridades en esta materia, ¿qué perspectivas hay, si es que las hay, de que esta enfermedad se pueda extender a otros puntos del país? Es decir, que salga del foco donde está en este momento. No, las perspectivas son muy bajas, es decir, primero tenemos que, hay una cosa que debemos dejar bien claro, ¿no? Esto es un ciclo aéreo, lo que se llama rabia herbívora, rabia paralítica rural, no tiene nada que ver con el ciclo urbano, no, no, el riesgo es prácticamente muy bajo, es decir, no podemos hablar de riesgo cero porque el riesgo cero no existe, pero no hay posibilidades. Nosotros desde el año 2010 no teníamos la enfermedad en nuestro país y aparecen estos, puntualmente, estos tres casos de establecimientos en la zona de Sierra Cehuá, en Cerro Largo, que afectó a tres establecimientos, muriendo en total 24 bovinos y uno vino, por lo cual no se instala frente, digamos, a una nueva situación que es la reaparición de la rabia herbívora en nuestro país y, bueno, eso hace que nosotros tomemos medidas, ¿viste?, para el control de la enfermedad. Una enfermedad que, por cierto, desde el año 2007 está registrada aquí en el Tartigas. Sí, estuvo desde el 2007 hasta el 2010, ya te digo, tiene generalmente, la gente que conoce bien esto, es la gente que estuvo en los departamentos de Tacuarembó, de Rivera, porque fue allí donde se desarrolló en Artigas, donde se desarrolló la enfermedad. Ahora, en particular, esta zona no conocía, los productores no conocían, digamos, la enfermedad y, bueno, por eso está bueno estar alerta, digamos, que frente a animales que presenten sintomatología nerviosa. Hay muchas enfermedades que te causan también problemas desde el punto de vista del sistema nervioso, pero esta, en particular, tenés que tener justamente animales mordidos, el virus debe estar en la población de los demodos rotondos, de los vampiros, y, bueno, lo que hay que estar es un poco alerta a esto, digamos, para poder actuar y tratar de controlar la situación, digamos, de la enfermedad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, por un lado, haciendo una vigilancia epidemiológica de la misma, disminuyendo las poblaciones de demodos rotondos en las zonas, problemas, no en cualquier lado, vacunando a los animales susceptibles, bovinos y equinos, y, bueno, y, por supuesto, el tema de la comunicación, ustedes juegan un papel ahí importante, y también los productores y los veterinarios, que son los primeros que están en contacto, digamos, estén informados de qué está pasando esto y que sepan de la enfermedad.